321 grabando bueno pues continuando con el tema de protocolos tengo aquí una presentación sobre para ilustrar los diferentes protocolos sobre por ejemplo pues termostatos una cosa muy sencilla un buen día me fui al Leroy Merlin o al Bricomar ya no lo recuerdo y empecé a hacer fotos a termostatos desde el más simple al más sofisticado vale os recuerdo que lo normal que tenemos en una vivienda hoy por hoy es que tenemos una caldera de calefacción que nos da dos hilos lo suelen llamar los electricistas lo suelen llamar el puente térmico a veces o le dan varios nombres pero bueno son dos hilos que si los junto hago demanda de calor si los separo fin de la demanda de calor a la caldera la caldera por supuesto está enchufada lo entendéis esto no entonces el termostato más simple pues podemos ir a un termostato de 12 euros que tiene partes metálicas y cuando giras la temperatura de consignas de clic clic se juntan o no se juntan este es un termostato que es estupendo que resuelve lo único que en función de la altitud de la humedad de la temperatura de la dilatación de los materiales puede daros un error de está dos grados y medio dos y luego pues que tengo que ir lo tengo que tocar no no lo puedo manejar desde cualquier sitio del mundo no le puedo poner un control horario en fin pero vale 12 euros que pides y entonces la evolución del termostato normal podría ser el crono termostato el crono termostato pues mira ahí lo tenemos desde 39 euros hasta 100 euros que tienen los crono termostatos pues un par de cosas interesantes primero pues sólo le tenemos que poner un par de pilitas normalmente ya son digitales ya la sonda de temperatura es una medición digital lo cual da una muchísima mayor precisión normalmente la temperatura de consignas se la podemos asignar con uno o dos digitales perdón con uno o dos decimales y luego pues lo que tiene también es que le podemos hacer una programación horaria podemos decir el horario que queremos por los 10 de la semana pues a partir de las 5 de la tarde a partir de las 6 de la tarde una temperatura hasta las 10 de la noche personalmente y tal como se construyen hoy las casas no soy nada partidario hacer tranchas horarias y creo que una casa que esté bien hecha tú la tienes que poner a 20 grados o a 20 y medio y dejarlo ahí todo el día y eso es más barato que dejar caer la temperatura y volverla a subir todos y está bien aislada y bien construida pero bueno existen los crono termostatos vale el crono termostato pues bueno aporta valor después pues podemos tener termostatos por radiofrecuencia no siempre tenemos dos hilos que van desde la caldera hasta el punto donde queremos poner el termostato o no siempre queremos que el termostato esté fijo en el mismo sitio hay viviendas donde lo que queremos es que el termostato se mueva con nosotros por las estancias pues hay termostatos por radiofrecuencia donde el crono termostato está separado del actuador y hablan por un cierto protocolo que normalmente es a 433 megahercios y normalmente es es propietario vale entonces bueno pues aquí digamos que ya el termostato el actuador manda una señal a la caldera pero ya el actuador y el crono termostato con su sonda de temperatura ya vía radio hablan un cierto protocolo que suele ser propietario pero hablan un cierto protocolo y bueno pues ya el culmen de todo esto es hacer lo mismo pero con una conexión por wifi no está avisando esto bueno entonces a la evolución es que el termostato sea wifi el concepto es un poco el mismo el termostato lo podemos poner donde queramos habla con el actuador por un protocolo propietario de radiofrecuencia pero bueno normalmente el actuador se conecta por wifi se conecta a internet entonces desde cualquier sitio del mundo podemos manejar nuestro termostato encender la caldera o apagarla vale entonces ya tenemos un termostato aquí en función de las cosas que he explicado hasta ahora en el curso que manda una señal digital a la caldera enciéndete o no y que habla un protocolo con su termostato y que habla otro protocolo que es wifi con el resto del mundo vale ahí tenéis el termostato wifi y luego bueno pues la madre de todos los termostatos es el termostato nest habéis conocido el termostato nest significa nido en inglés adquirida por google este termostato fue diseñado por unos ingenieros que trabajaban en apple los mismos que inventaron el ipod este la ruedecita que giraba pues lo inventaron y bueno lo que me gusta de este termostato es que aprende de tus rutinas tiene un sensor de movimiento te ve pasar sabe si hay gente o no en casa sabe qué temperatura quieres y tiene una cosa que me interesa mucho y es que tú ese termostato no lo programas para que te dé 21 grados a las 5 de la tarde él aprende sabe dónde vives sabe la temperatura exterior porque se la pregunta a internet sabe de tus rutinas y sabe de los ciclos cuánto tiene que empujar la caldera para alcanzar la temperatura no es el primer termostato que no se pone a las 5 para intentar llevarte la casa a los 20 grados sino a las 5 te asegura que ya tienes los 20 grados de manera óptima vale bueno carísimo vale doscientos y pico euros pero por ejemplo yo lo puse en mi casa y con las rutinas que aprendió casi me ahorraba un depósito de gasoil al año que vale 500 euros o sea que no sé si eso es caro o es barato de ángel bueno pues eso respecto de los termostatos si miramos lo mismo respecto de los anemómetros vale podemos ver pues algo parecido yo puedo ir al comercio y me puedo comprar un anemómetro el anemómetro puede estar aislado del mundo o puede estar conectado a internet el anemómetro puede mandarme una señal por disparo por umbral de viento o puede hablarme un protocolo y decirme qué velocidad de viento está midiendo en cada momento vale ahí tenéis varios ejemplos de anemómetros y bueno pues para que veáis los fabricantes te venden un anemómetro con salida por pulsos por pulsos tac 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 te manda pulsos para que tú contando esos pulsos puedas medir la velocidad del viento te le venden con salida de alarma por relé esto tiene un tornillo tú lo giras y le dices a partir de este nivel dame la alarma y a partir de este nivel quítame la alarma porque en muchos sistemas no te interesa saber la velocidad del viento lo único te interesa es si el viento está por encima de lo que mi toldo aguanta recoge el toldo necesito un relé no necesito saber la velocidad del viento también se ponen muchos estos en las grúas las grúas a partir una cierta velocidad del viento tienen que recogerse y no tienen que estar entonces el equipo en la grúa no necesita saber la velocidad del viento necesita saber si está por encima del umbral o por debajo del umbral pero luego hay otros sistemas donde se quiere saber exactamente la velocidad del viento después tiene un termostato oh my god 4 20 miliamperios os he hablado de la señal de 4 20 miliamperios lo veis existen existen y las venden pues se vende se vende por ejemplo aquí tenéis un termostato un anemómetro por disparo de alarma puesto en una grúa entonces tiene un nivel amarillo que es alerta viento y un nivel rojo te prohíbe usar la grúa y se recoge sola y encima con un con un altavoz vale aquí tenéis un poco las características de este tipo de anemómetro o por ejemplo bueno aquí tenéis el modelo 0 4 20 miliamperios pero te puedes comprar un anemómetro 0 10 voltios como éste este anemómetro tú lo alimentas a 12 o 24 voltios y entre dos cables te da una salida 0 10 voltios lo puedes poner por ejemplo éste te da una señal analógica pues señala analógica la puedes recoger con un sistema por ejemplo aquí lo he recogido con una pastilla con un módulo zeta wave con un dispositivo zeta wave recojo esa señal y soy capaz de ponerla en mi sistema este es un anemómetro con salida analógica 0 10 voltios por diferencia de potencial que lo he conectado a un sistema que recoge esa señal analógica y la transforma a un protocolo zeta wave pero yo también puedo poner un anemómetro nativo zeta wave este lo vendemos lo tengo puesto en algunos sitios este anemómetro tiene aquí una pequeña célula solar fotovoltaica para alimentarse es capaz de mirar la temperatura y es capaz de mirar la velocidad del viento vale recoge la velocidad del viento y a partir de ello puede hacer una escena de a partir de tanta velocidad recojo el toldo una advertencia hoy hace mucho viento en tu casa etcétera etcétera vale más anemómetros por ejemplo podéis tener este de oregón científico que emite en 433 megahercios y lo recibe la estación meteorológica pues también puede ser un anemómetro o podéis tener la estación meteorológica en etatmo esta es muy de mucho diseño y muy sofisticada está el módulo principal recoge humedad temperatura y calidad del aire dentro de la casa por 433 habla con módulos adicionales esto es un pluviómetro que mide la cantidad de temperatura de lluvia esto es un anemómetro que mide la velocidad del viento y entre ellos hablan por 433 en fin muchas y diferentes opciones vale os había puesto aquí para que veáis el catálogo del anemómetro a ver si quiere abrir esto bueno por lo dicho aquí tenéis el anemómetro que te lo venden por salida de pulsos por salida de alarma por disparo alarma o 420 miliamperios vale y aquí las diferentes características de cada uno de ellos y la forma de conectarlo vale incluso con un con unos accesorios para convertir la señal o para poder hacer una indicación de la velocidad del viento vale es bueno pues mi interés de todas las cosas que os he contado en el curso es que bueno pues cuando agarréis un catálogo de estos veis la especificación y podéis entender un poquito mejor las cosas que aquí pone